Bienvenidos a Zona Kite, el primer programa de TV dedicado al universo del kitesurf. En Kite en Primera Persona, Valentín Rodríguez nos cuenta su experiencia tras haber ganado su primer título de la GKEA. En Viajando con el Viento, vamos desde los Alpes franceses hasta llegar a las cumbres italianas. En Infokite, te mostramos el proceso de fabricación de las tablas de Duotone. En Kite School, aprendemos cómo hacer un pop enganchado con la Duotone Kiteboarding Academy. En El Clip del Día, te mostramos los videos más interesantes del mundo del kitesurf. Llegó la hora de entrar en la zona. La zona donde volar es posible. Esto es Zona Kite.